¿Qué es la medicina? Resulta que desde hace tiempo la medicina ha sabido que los pacientes diabéticos tienen lágrimas dulces. Es decir, que cuando se eleva su nivel de glucosa, uno de los puntos donde se refleja inmediatamente es en el líquido que fluye de los ojos, es decir, las lágrimas. Pues esto los desarrolladores de tecnología lo quieren aprovechar para crear unos lentes inteligentes que puedan servir para medir los niveles de glucosa en los pacientes con diabetes. No es algo lejano, ya se tiene el primer prototipo y está en fase de pruebas. Funciona con un chip inalámbrico y un sensor miniatura de glucosa. El proyecto lo está empujando la empresa Google, que ya tiene un área de ciencias de la vida y para este desarrollo se ha aliado con la farmacéutica Novartis, que tiene un brazo fuerte en productos oftalmológicos. La pregunta es, ¿cómo le harán para mantener llorando a los diabéticos?